Y si aún no tiene planes para este fin de semana aquí en San Luis Potosí, no te pierdas la increíble Agenda Cultural y descubre eventos únicos y vive experiencias inolvidables. La cultura te espera en San Luis Potosí. Disfruta de un fin de semana lleno de arte, música y más. Casa de Cultura en Soledad invita a la exposición de grabado El Sendero de Arioto. Durante un mes, las familias podrán apreciar 23 obras relacionadas a seres mitológicos en grabado, del autor originario del estado de Querétaro, Armando Rodríguez Terrazas. Del jueves 15 de junio al martes 15 de agosto del 2023 en el Centro Cultural Bicentenario de Soledad de Graciano Sánchez, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Ceres Arte Inclusivo invita a Miniseres, una experiencia artística inclusiva, en las instalaciones del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Este sábado 15 de julio disfruta de Rally Artístico, a las 10 de la mañana en el Jardín de los Pirules. La entrada es libre con donación voluntaria, pero apresúrate pues el cupo es limitado. Registra tus peques al taller de cerámica en el Museo Francisco Cocío, que se llevará a cabo el día sábado a las 11 am. El costo es de 50 pesos. Ya cuenta con materiales incluidos para niñas y niños entre los 6 a los 12 años. El cupo es limitado. Asegúrate de contactar al museo y enviar un mensaje con los datos de los participantes. Este domingo 16 de julio, únete para honrar a los decanos de la estudiantina, en una velada llena de música, alegría y sorpresas. Descubre el encanto de esta tradición universitaria en un encuentro que te cautivará. El evento será en la arquería del Centro Cultural del Palacio Municipal. La entrada será totalmente libre. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.